Bueno, es una asociación que está fundada en 1957, tiene 57 años ya de vida jurídica esta asociación y por supuesto lo que se espera es que esta asociación sea pro crítica y apoya a la sociedad. ¿Qué es lo que queremos hacer? No tanto llevar a cabo críticas desde el punto de vista destructivo, sino constructivo y utilizar toda la nueva modalidad de interpretación jurídica constitucional para llevar a cabo una buena labor dentro del colegio de abogados y repeler cualquier acto que atente a la constitución y a la institución. ¿Por ejemplo, lo que ustedes han podido detectar a lo largo de estos años? Algunas leyes que no están ajustadas al derecho y que desafortunadamente por desconocimiento muchas veces la sociedad no las ataca jurídicamente en tiempo y forma, nosotros como abogados lo vamos a hacer. ¿Qué leyes han detectado? Pues hay algunas modificaciones, por ejemplo, a la constitución, a la ley anticorrupción que se pretende llevar a cabo, todo ese tipo de cosas que consideramos que son inconstitucionales.